¿Cómo está la muchachada más sabrosa de YouTube? Entre actualizaciones de WhatsApp Plus y WhatsApp estilo iPhone, me siguen preguntando por qué no pueden vincular su WhatsApp Plus o estilo iPhone a su WhatsApp normal. Así que este video está especialmente dedicado en cómo solucionar el problema de la vinculación. Así que vamos al toque nomás. Pero antes de continuar, suscríbete para estar al tanto de las próximas actualizaciones y novedades de tus mods de WhatsApp favoritos. Y ahora sí, ¡continuamos! Voy a partir de que ya entraste a mi página web y que ya descargaste la última versión de tu WhatsApp Plus y ya se instaló en tu celular, pero no puedes vincularlo a tu cuenta. Así que vamos a empezar desde el punto en que ya estás para vincular y vamos con el paso a paso para solucionar el problema de que no se puede vincular. Así que voy a tomar prestado un celular y para este ejemplo vincularé el WhatsApp Plus de Yesimod, pero es exactamente lo mismo con el de Alex Mods o Fowat o cualquier otro mod de WhatsApp que quieras vincular con tu WhatsApp normal. Te dice que tienes que ir a la parte superior, los tres puntitos, para vincular tu WhatsApp. Así que vamos a los tres puntitos, vincular como dispositivo adicional, nos va a salir el QR y voy a tomar una foto. Este es el método más sencillo, pero hay otro método más seguro que ahorita te explico. Una vez que tomaste la foto, vamos a nuestro WhatsApp, el WhatsApp normal, y vamos a los tres puntitos para activar la opción de dispositivos vinculados. En mi caso yo tengo ya tres dispositivos más conectados. Voy a activar la opción para que pueda reconocer el QR que acabo de tomar la foto y conecto. Estaría conectando a un cuarto dispositivo. En mi caso no va a haber problema y ya está conectado. Pero si en tu caso te dice, intente más tarde o falle en la conexión a internet, ahorita te explico cómo solucionarlo. Esto ocurre por dos principales motivos. Ah, y ojo, cuando cargues tu WhatsApp Plus la primera vez, puede que en esta pantalla se quede cargando y no salgas nunca de esta pantalla. Si eso ocurre, no hay problema. Solamente sales de tu WhatsApp Plus y vuelves a entrar y ya estaría todo completamente cargado. La versión 20.00 corregida de Yesimods, que tiene efectos animados y muchas opciones que ya son nuevamente compatibles. Pero vamos al punto en el cual supuestamente tú no podías tener esta vinculación. Y como te decía, esto ocurre principalmente por dos razones. Y acá te explico. La razón más común, de hecho la más sencilla también, es porque en tu WhatsApp normal, vamos a los tres puntitos, dispositivos vinculados. En mi caso tengo, como ves, cuatro dispositivos vinculados. A veces el WhatsApp soporta cinco, tres. Eso depende mucho de los recursos que tenga tu celular. He visto que hay otros que pueden vincular mucho más. Como ves, el último, el que está aquí activo, dice mantén la aplicación abierta, es la versión que tengo recientemente vinculada. Así que si en tu caso tu celular tal vez no tenga muchos recursos, o la versión de Android que tengas no sea la última, te recomiendo que elimines las vinculaciones que tengas aquí, ya sea por WhatsApp web o de repente otro dispositivo vinculado. Lo ideal es que elimines esta vinculación. Voy a cerrar la vinculación de cada una de ellas. Como ves, tenía varias, no solamente tenía cuatro. Si alguna de ellas no cierra, como en este caso, a ver, en este caso por ejemplo vemos que no está cerrando. Si no cierra, no te preocupes. Solamente vamos a tener que salir del WhatsApp normal y volver a entrar, porque manualmente no va a cerrar. Se puede bonguear el mismo WhatsApp normal. Así que entramos, vamos nuevamente a los tres puntitos, dispositivos vinculados, y al salir y entrar vemos que ya se borró. Y también voy a desconectar ahora la vinculación con el WhatsApp Plus que acababa de instalar hace unos segundos. Listo. Ya no tengo ningún WhatsApp vinculado, ni web, ni en otro dispositivo, y ya podría vincular. Pero si a pesar de cerrar los demás dispositivos, aún no puedes vincular con tu WhatsApp Plus, pues déjame comentarte que el problema no es del WhatsApp Plus ni tampoco del WhatsApp normal, sino de una configuración que tienes en tu celular que ahora te explico cómo se corrige. Y a veces algunos activan el ahorro de batería, o en todo caso activan por ahí alguna opción de optimizar la batería. ¿Qué ocurre con esto? Cuando tú estás, por ejemplo, en alguno de tus WhatsApp, por ejemplo, voy a abrir mi WhatsApp normal, estoy en mi WhatsApp normal, y luego voy a pasar al WhatsApp Plus, el Android va a reconocer que son aplicaciones similares, y al momento de que tú abres una, la otra se cierra. Por eso que cuando entras a WhatsApp Plus y pones vincular dispositivo, te sale el QR, y vas al WhatsApp normal para poner el QR que te salió en WhatsApp Plus, al que le tomaste foto, al momento de que cambies al WhatsApp normal, ya se va a cerrar tu WhatsApp Plus, y por eso no se va a poder hacer dicha vinculación. Entonces, para solucionar este problema, lo único que hay que hacer es hacer que activemos ventanas flotantes. Voy a activar la ventana flotante de WhatsApp normal. En este caso, a pesar de que estoy en modo de ahorro de batería, o mi celular tenga bajos recursos, una aplicación, al momento de abrirse, no va a cerrar la otra. Por eso, en este caso, al estar en la superposición, ya puedo darme la oportunidad de poder hacer la toma de foto sin que se cierre mi otra aplicación. Voy a poner el WhatsApp normal superpuesto al WhatsApp Plus, y en este caso voy a volver ahora al WhatsApp Plus con el código QR y le voy a tomar una foto. Así que, como está abierto también el WhatsApp, puede que me estorbe un poquito para tomar la foto. La voy a bajar un poco, tomo la foto, y como el WhatsApp normal está flotante, ni el WhatsApp normal ni el WhatsApp Plus se van a cerrar. Ahora sí, voy en mi WhatsApp normal a los tres puntitos, teniendo el WhatsApp Plus de fondo, pongo dispositivos vinculados, vincular un dispositivo, me va a pedir mi huella digital, la activo, y ahora, sin que ninguna de las dos aplicaciones se cierre, voy a poder hacer la captura de foto, y el código QR no va a cambiar porque el WhatsApp Plus no se va a cerrar. Este problema ocurre, como te digo, porque tu dispositivo tenga pocos recursos, o porque estés con el modo de optimización de batería activado. Ah, incluso también, me acabo de acordar, eso también ocurre cuando tu batería está muy baja, y por defecto, algunas aplicaciones se van cerrando cuando abres otras. Pero ya está, esa es la solución definitiva para poder contar con tu WhatsApp Plus completamente vinculado. Y ahora sí tienes al menos dos WhatsApp, y de hecho puedes tener muchos más WhatsApp, y si he visto que algunos se incomodan porque de repente cuando te llega una notificación te llega a todos los WhatsApps, pues tranquilo, simplemente desactiva las notificaciones de los demás WhatsApp, y deja activar la notificación del WhatsApp que vas a usar. Y si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de tus mods de WhatsApp favoritos. Nos vemos, que te vaya bonito, bye.